Pero bueno, como creo que soy mejor, si te lo explico lo que fue, estaba viviendo en Los Ángeles, acababa de aterrizar de un vuelo en España y sonó al móvil. ¡Sí! ¡Hombre, cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quedé como durante media hora, hasta que reaccioné, me pegaron un par de tortas y ya, me fui a casa. Es como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Los guiones, dice ella. Los guiones, que nos lo dan cuenta gotas. Pero bueno, vas un poco descubriendo la historia, me acuerdo del primer capítulo, que claro, tú piensas, ¿ahora cómo van a continuar con esto? Si era una historia bien cerrada, con un principio y un final, y estás ahí haciendo tus teorías varias, todo el mundo con un montón de teorías, y cuando lees el capítulo, pues entiendes de qué va la historia y haces, vaya movidón que viene ahora. Sí que va, y luego vas descubriendo un poco pues qué va pasando. Sí, y un poco también, yo, o sea, digamos que me llegó el primero, te llega el segundo, y un poco tratando de pillarle el flow, porque, bueno, el flow lo teníamos pillado, pero algo así como de, a ver a qué son, iba ahora la serie, porque es verdad que hay algo que ha cambiado. Y es más trepidante, y ver cuál es ahora, porque teníamos muy claro cuál era el relato de la primera y la segunda, y un poco, a medida que nos iban viniendo guiones, como no nos cuentan todo el arco, era importante ver, vale, vale, ¿qué estamos contando ahora? ¿Esto a qué suena? Y yo creo que un poco con eso, como con interés. Bueno, mi primera reacción fue, céntrate en lo que estás leyendo, y no en todo el ruido, ni en todo lo que supuso la primera y la segunda temporada. En el intento de evolucionar, desde mi personaje. Realmente yo estoy en otra longitud de onda ahora, de forma literal, además, y hay nuevos frentes en la tesitura de Berlín. Pero luego me he ido contando que casi todos los compañeros están en la misma situación. Al final las series son seres vivos, y hay que crecer con ellas, ¿no? Mi intento es despojarme de todo lo que ha pasado, y procurar cada día sacarle una vuelta nueva, una lectura nueva, no anticipar. Y en ello estoy. Me encantó la idea del atraco, de a lo que van. Van directamente al hueso ideológico, filosófico, poético, si se quiere. Pero ahora el Banco de España y todo lo que eso significa, me parece que es un desafío, que como actor ya quería estar ahí, todo. Sí, a mí es más o menos lo mismo. Una nueva idea, la banda un poco reorganizada con nuevos personajes. Y es muy chulo también la relación nueva entre Raquel y el profesor. Es muy interesante su camino durante la tercera temporada. Luego... ¿Qué pasará? ¡No sé!